BORJA GAPOLI ACADEMY PRESENTA Hola amigos, bienvenidos un día más a BORJA GAPOLI ACADEMY y aquí estamos con las tertulias con BORJA GAPOLI y hoy vamos a hablar de los perros con miedo, con un genotipo del carácter más insegurito que muchas personas adoptan los perros, por ejemplo perros de protectora de perrera que lo han pasado mal, que han tenido un pasado bastante terrible, muchas personas con todo su amor y todo su afecto y todo su cariño y dándolo lo mejor que tienen pues muchas veces piensan que estando con el perro hiper afectivo van a lograr que salga de ese estado de ánimo de inseguridad y es muy importante darse cuenta que los perros viven un mundo condicional por eso a los perros con miedo también hay que tratarlos de una manera especial para no incrementar ese miedo y hacer que tu perro, que ese perro inseguro salga de ese miedo y vuelva a nacer así que sin más dilación empezamos en BORJA GAPOLI ACADEMY PERROS CON MIEDO ¿QUÉ HACER? ¿POR QUÉ? bueno la mayoría de los casos cuando vamos a rescatar un perro y queremos salvar la vida un perro que le ha pasado muy mal, que tiene mucha inseguridad, que tiene miedo, que queremos que salga de eso que sufrimos nosotros cuando vemos al perro así, pues lo único que vamos a provocar también como siempre decimos en todos los vídeos, que nuestro estado de alarma esté siempre a flor de piel por eso es muy muy importante siempre hacer la introspección, que no paro de repetirlo para estar zen, para estar autocontrolado y darse cuenta, queremos hacer que el perro salga de eso siempre dándole el cariño con mucho amor lo único que podemos provocar es que el perro tenga más miedo pues si el perro está inseguro, intentamos, ay pobrecito, ay ese que toma esa chicha y toma comida y toma amor el perro no sabe que tú le quieres salvar de esa situación y de esa sensación que el perro te puede sentir que estás demasiado nervioso o tenso por eso en estos casos de perros con mucha inseguridad lo mejor es estar muy tranquilos inclusive no ofrecerles tanta comida todo el tiempo para que tengan ese puntito de hambre para que el olfato y su cerebro haga todo si tengo un poco de hambre seguiré a este de dos patas que es el que me va a dar el recurso de la comida por eso es muy importante, muy 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 importante no querer manifestarse con todo el amor demasiado exaltado hacia ese animal que tiene miedo y que en muchas ocasiones se puede dar la vuelta a la tortilla a perros que estaban muy inseguros de repente pueden empezar a ser centinelas ya que a lo mejor ese genotipo del carácter que parecía inseguro no lo era tanto y se transforma en un perro muy centinela, muy ladrador e inclusive puedes crear la tan dichosa y horrorosa ansiedad por separación así que como siempre digo si quieres a tu perro pues aprende lo que piensan, seguimos y como ya dijimos en el otro episodio de los perros que muerden es muy importante que en el caso contrario los perros que son muy inseguros también tenemos que regular nuestra ansiedad también tenemos que regular nuestros neurotransmisores también tenemos que darnos cuenta lo que le afecta al perro si estamos demasiado osos amorosos y que sí que está muy bien darle cariño, estar tranquilo y evidentemente no hay que putear al perro que lo ha pasado mal sin embargo tenemos que hacer que el cerebro vuelva a nacer y no querer condicionar constantemente ofreciéndole de todo, que si pelota, que si palo, que si juguete, como para que el perro se distraiga y piense que ya no va a volver a tener esa vida lo importante es que el perro vive el momento y el perro no puede pensar en el futuro y tampoco en el pasado el perro sí tendría un hábito adquirido de respuestas siempre en su vida si ha tenido un pasado malo pues él siempre ha tenido unas respuestas, unos acontecimientos de negativo que ha tenido que el perro estar en defensa sobre todo cuando ha tenido humanos muy bestias si han estado a su lado, de maltrato, de pegar, de estar atados entonces durante mucho tiempo entonces el perro no tiene una vida natural de saber lo que es el ambiente a su alrededor por eso tiene que descubrirlo pero la magia de todo esto tiene que descubrirlo cuando va a vivir con una persona diferente que le quiere dar todo el cariño pero lo importante de todo esto, lo importante, importante de todo esto es que la magia de los perros es que ellos siempre van a buscar el equilibrio por eso para que el perro encuentre el equilibrio hay que ser lo más parecido a un perro que te parece, como te quieras y por eso es muy importante entender a los perros también inseguros porque cuanto más tranquilos seamos cuanto menos movimientos estrambóticos subir los brazos o querer cogerlo, querer abrazarle o darle todo no vamos a contribuir a que el perro mejore sino a veces todo lo contrario por eso hay que darle paz hay que darle espacio, hay que darle su tiempo hay que comportarse tranquilo no hay que darle a veces al principio tantísima comida porque si no el perro no muchas veces los perros que tienen inseguridad tampoco quieren comer pero si le damos demasiada comida esperando que el perro como que se cure entre comillas dándole tanto alimento y a lo mejor no lo quiere nos vamos a estresar por eso siempre digo que ay no ha comido este perro no ha comido por qué a veces se va a morir estará sufriendo o sea todos nuestros pensamientos crean un estado de ánimo lo vuelvo a repetir nuestros pensamientos crean un estado de ánimo y hace que el perro nos sienta si estamos más fuertes si estamos más inseguros si estamos más irritados más en alerta y si nosotros tenemos un perro inseguro y estamos en alerta al perro no le estamos transmitiendo seguridad por eso el mejor consejo que podemos daros que puedo daros desde aquí con perros inseguros es que no les deis tanta comida que sean ellos que busquen la comida sacarlos de la zona de confort no pensando en que no han tenido confort y ahora queriéndole dar todo el confort de primeras eso tampoco está bien hay que tener sentido común porque si tiene un poquito de hambre el perro va a buscarte va a utilizar el olfato y como siempre digo olfato, curiosidad ojo de depredación y ahí vamos a concluir el vídeo con esto que es muy importante el anclaje de ojos también va para los perros inseguros para los agresivos que utilizan la vista todo lo que se mueve lo quieren depredar por eso es muy importante entender que provocar que el perro esté siempre mirándose a los ojos es contraproducente y entender que los perros con miedo si el perro está utilizando la vista va a ver como dice un gran amigo mío tiranosaurio rex por todas partes y va a ver todos movimientos que le va a crear inseguridad y alerta constantemente yo sé que es muy difícil controlarse y que lo primero que queremos hacer a estos perros inseguro que le han pasado mal es darle todo el amor y todo el cariño pero como siempre digo hay que practicar el sentido común y muy importante entender el cerebro condicionado porque si el perro está inseguro y tiene miedo si nosotros le damos mucho cariño posiblemente a lo mejor estamos recompensando ese miedo por eso entender a los perros bien cómo funciona su mente sus códigos reales yo sé que es complicado porque queremos darle todo nos llenamos de oxitocina y queremos demostrarle que nunca más lo va a pasar mal pero como siempre digo cabeza y corazón en ese orden le vamos a dar el cariño por supuesto y luego le vamos a dar mucho más cariño pero al principio cuando el perro entra en casa es muy importante hacer las cosas bien tener paso por paso tranquilidad y no querer ofrecerle todo a la primera porque al final como tantas veces digo y he repetido mil veces a lo mejor podemos dar la vuelta a la tortilla y que todo se transforme que al final el perro que parecía que está muy inseguro luego inclusive puede volverse dominante que ha pasado muchas veces por eso siempre digo cabeza y corazón en ese orden todo con tranquilidad por eso hay que aprender hay que aprender a autogestionarse eso es lo que primero se aprende aquí en Borja Capone Academy a saber lo que uno está proporcionando y manifestando al perro desde el punto de vista y de la mente del perro y acordaros siempre que el perro vive un mundo totalmente cuántico eso nunca se nos tiene que olvidar y por eso es muy importante saber cómo tratar también a los perros inseguros no hay que ponerles en alerta el perro tiene que confiar en nuestra personalidad nuestra personalidad con el perro tenemos tiene que ser tranquila tiene que ser fuerte fuerte significa estar convencidos el perro sigue a un ente convencido siempre y tenéis que tenerlo en cuenta los perros siguen siempre a un ente nosotros somos un ente convencido de lo que estamos haciendo sin hacer movimientos muy bruscos estando en silencio dándole buenos paseos con tranquilidad dejando que olfate el suelo aprendiendo a manejar un poquito la correa un poquito más más larga evidentemente no soltando un perro inseguro aparte de raza más primitiva como algún garbo podenco porque se te pira y hasta mañana y luego muy importante siempre sentirse tranquilo y energía firme y tranquila firme no significa ser en estado militar firme significa estar convencido llevar el compás tener la iniciativa creer en uno mismo y sobre todo no pensar no caer no caer en el antropomorfismo porque si pensamos que las sensaciones del perro son las mismas que las nuestras abstractas lo único que vamos a generar es confusión en el perro todo es mucho más simple y como siempre digo en todos los vídeos el perro puede sentir lo que estamos pensando pero no puede saber lo que estamos pensando nuestro cerebro primitivo tenemos dos el abstracto y el primitivo el hemisferio izquierdo es el abstracto y el derecho es el primitivo es muy importante entender la mitra que es la que hace que estemos en alerta por eso tenemos que autogestionarnos no pensar que el perro está pasándolo mal tranquilos si estamos relajados el perro va a volver a su ser y sobre todo no tener prisa y ansia para que el perro cambie porque nosotros también tenemos que provocar que nuestro cerebro primitivo esté tranquilo y no en alerta seguiremos hablando del tema es un tema largo y muy extenso que bueno da para otro vídeo dejad en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo que pensáis sobre todo esto dadle a like es muy importante para que el algoritmo esté por ahí fluyendo por internet y el vídeo llegue a todos los sitios y como siempre digo si quieres a tu perro aprende el que piensa no le abandones Rocky 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 que se quiere despedir que se quiere despedir que se quiere despedir aprende lo que piensa que haces loco nos vemos chao adios y la cara de incredulidad es cuando les explico a las gentes que su perro en realidad no tiene ningún problema el problema es que usted no entiende cómo funcionan los perros y por eso dice es que mi perro está loco es agresivo o es que tiene mucho miedo irreversible esa falta de entendimiento puede llevar a estereotipias en los perros ya que los perros viven un mundo asociativo constante si quieres a tu perro aprende a entenderle y los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia